No, no, mañana tanto lo que son las reparticiones nacionales y provinciales tenemos ese día de asueto por pertenecer al Estado. En el caso de las escuelas formamos parte también de la planta de los empleados públicos y nos corresponde también ese asueto que lo vamos a tener mañana, de hecho ya la provincia lo decretó, ya comunicó a las escuelas de que mañana tenemos asueto. Lo que ha pasado, sí, es que el nivel central tardó un poco porque generó mucha incertidumbre porque primero lo planteó nada más que para auxiliares y había confusión de qué pasaba con las escuelas. Esto también es algo nuevo para el sector. ¿Cuánto tiempo que está este día? En la provincia desde el 2014 y a nivel nacional se planteó en el 2013. Cada provincia tenía que homologar con esta resolución nacional y bueno, acá la provincia nuestra, la provincia de Buenos Aires, homologó recién en el 2014 y ahí se trasladó a la repartición provincial. Así que este asueto hace que no haya clases en ningún establecimiento público. En ningún establecimiento público va a haber actividades y esto es no solamente para las escuelas sino para todos los organismos provinciales y nacionales, es decir, aquellos organismos provinciales que tenemos en Tandil tampoco del Estado, tampoco van a estar trabajando porque es lo que corresponde por leyes inclusive internacionales. Esto se presentó en su momento en la OIT por los sectores de los sindicatos que pertenecen a la representación del Estado y bueno, se aprobó en el 2013 esta ley. ¿Han recibido, Hugo, algún tipo de queja por ahí de los padres en medio de por ahí? ¿Se confunde un poco que son días que corresponden por asueto provincial o nacional con los paros, con algunas capacitaciones que también hacen los docentes? No, no, no hemos recibido quejas, tampoco somos quienes las tienen que recibir. En realidad nosotros esto lo hacemos para explicar un poco de qué se trata, pero la responsabilidad de comunicar esto es del Estado provincial. Y yo reitero, parte de la confusión que se generó también y que si la comunidad ha tenido duda es porque no comunicó bien el nivel provincial. Recién hoy circuló, ya te digo, una comunicación de Sánchez Sini que planteaba que correspondía para toda la repartición de la Dirección General de Escuela. Hugo, ¿cómo viste la respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal ayer en Tandil cuando fue consultada por el tema de los docentes y ella dijo que el problema no era específicamente con los maestros y los docentes sino con los sindicatos? O sea, primero ya estamos acostumbrados a escuchar eso por parte de la gobernadora y me parece que es subestimar al trabajador y a la trabajadora docente. Creer que a un trabajador se lo puede llevar de las narices a un reclamo es subestimar a sus trabajadores y a sus trabajadores. A nadie se lo convence, no se lo puede llevar de esa manera. Acá hay una realidad, el acatamiento que tenemos cada vez que paramos está demostrando que lo que hacemos es una construcción colectiva y elaboramos una estrategia colectivamente para llevar adelante nuestros reclamos y que lo que estamos diciendo, los que tenemos representación gremial y representamos a trabajadores y trabajadoras y tenemos la obligación de informar estas cosas, lo decimos porque realmente sabemos lo que está pasando. La provincia tendría que ver realmente lo que sucede. Con respecto a las acciones, yo creo que nosotros hacemos asambleas, tenemos una unidad en la provincia de Buenos Aires, en el distrito también con respecto a los gremios docentes y creo que no nos pueden subestimar. Yo creo que buscan correr el eje de la discusión que es realmente que la provincia nos da respuesta hoy a las necesidades que tenemos de salario, los trabajadores y las trabajadoras y del financiamiento y de los fondos que estamos necesitando en la escuela pública. Gracias. 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 Gracias.